Clavelito Colorado Clavelito Clavelito Colorado Con tu brisa de mastranto Tus espejos de la duna Centinelas de palmeras Que se asoman Como la luna Aquí me quedo contigo Aunque me vaya muy lejos Como túndola que vuela Y deja en mí duele el suelo Una busca la sombra Y no la puede encontrar Una busca la sombra Y no la puede encontrar Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Porque la sombra se esconde Detrás de la madrugada Amor No tuve muere Númen l'agua Silencia Tanta amargura Tanta amargura Y en toda la noche En la taza Y todas penas De culo El agua Luzerito Y en mi pueblo Que cuando pasó el carapá, se asusta a la muchacha por el beso del morichín El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Pa' llegar pa' afuera porque no, no le gusta pelear Que fuiste tú, que siguió, que antes y tú Dijeron que llevabas cafés y tu amorichán Y que fueron en los maizares tus espías reventaban Y esa noche la luna se puso en vida clarina Y el tapero se asusta sin caso al luna al caraván Y esa noche la luna se puso en vida clarina Y el tapero se asusta sin caso al luna al caraván ¡Anda! Lila volvió Allá en mi pueblo cuando canta mal caraván Se asustan los muchachos que van por el morichín El perro de la casa se levanta y sale pa' allá Allá en el pueblo ¿Dónde no? ¿Dónde qué? ¡Ay! Eso se lo pegó Lila ¡Ay! ¡Ay, José Luis! ¡También! ¡Ay! Simón, 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 ya vea, Simón Imagínense que no solamente cantó con nuestra estrella mundial Sino que también lo hizo con Julio Iglesias Esa es... 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 Con esas palabras que exprimen estas gentes Es... Conuco... Orishan... Es... Los conucos... ¡Ja, ja, ja! Las conucos... Esa es que los conucos... Bueno, yo creo que lo que me ha hecho tiene la licencia es que el señor Simón representa... Maestro... Eso que dice el cabello viejo Cuando... ¡Ay! 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 Cuantas son cosas dignas de... Nuestro insólito universo Barbacoas, estado al agua La señora Isabel tuvo un nene Un nenecito lindo como un terné ¡Ay! 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 Deja de decir que hay algo sube Para mi amiguría, soy llave que me mandaba en ti Así como verás, soy llave que el pincón en la boca No me ayudó a usted, yo no te cambio por mi súper bloque Por eso hubo un cambio que el pincón en la boca Yo no te cambio por mi súper bloque ¡Muchísimas gracias! Si mi creencia es el monte, mi fuerza es un cibarrón ¿Cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi creencia es el monte, mi fuerza es un cibarrón ¿Cómo no quieres que sueñe, cómo no quieres que sueñe con el sol? ¡No lo harás! Llorando se queda el monte Cuando se marchan los amos Llorando porque los montes lloran Como llora un hombre Cuando se va a quien amamos No me traigas más guaramos Ni me digas que regresas Eso tú no lo has pensado Otro mal que se equivoca Por creer que a una le toca La hija del hacendado Mañana si hay que regresar Con un muchachito de otro Pa' que lo enseñe a un regalo Lo llevaré a la sabana Pa' que aprenda el buen camino Y nunca la he equivocado Y lo enseñe a quererte Pa' que comparta conmigo En este amor En Guayao En Guayao En este amor En este amor En Guayao En Guayao Oye, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo lo dijo Simón? Este amor En este amor En Guayao Cuau que me ha quedado Por supuesto, aquí lo vamos a honrar El sentimiento sincero siempre debemos llevar Lo que les dije hace rato, lo siempre lo recordar Por supuesto que rescaten esta nuestra identidad Será siempre nuestra esencia, la que será y te será Y el maestro sin un día jamás se puede olvidar Adelante Venezuela, por donde quieran que va Rescatemos esa esencia y también la dignidad Y que viva la bandera que nos vamos a cambiar Este país que es tan grande la debemos rescatar Y no se ha de olvidar nunca el que de mi goberajear Al maestro sin un día jamás se puede olvidar Gracias Nada comparable contigo Con tus labios nocturnos y tus caricias ¿Qué vale más? La cera triste del camino ¿Qué vale más? La salvación de mi destino ¿Qué vale más? Si presentirte ya perdida O que me dejes una herida ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Esta divina soledad Arrullo de pájaros Perfume de pétalos Y un caballito blanco lejos Todo este campo es mío Mío Y un caballito blanco lejos ¡Gracias! Fui Tenemos este país Veamos A mí C Cristo Esta divina soledad 11 Toke Lo perdido Por